¡Bueno, bueno, bueno! Pero, ¿qué hacemos aquí? ¡Sí, señor! ¿Qué tal, Sonia? ¡Buenos días! ¿Cuánto tiempo? Mira, me prepara una papaya de bambú con guabo encima. Ni tan mal, ¿eh? Esto, ¡pum! Nada más levantarse. Si es que por eso nos casamos con ella. Bueno, 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 increíble. Y teníamos un bebecillo, ¿no? ¡Mírale! Cariño. Le pusimos cariño, ya no me acordaba. Le vamos a alimentar, que lo mismo de todo este tiempo, algo de hambre está pasando, el pobre. Ven, 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 crack, ven, ven. Vamos a interactuar contigo, ¿no? Y esas cosas. Que hace mucho que no veníamos por aquí, por Portia. Y dirás, ¿y qué haces después de tanto tiempo en Portia? Bueno, pues básicamente es que han hecho una pequeña actualización con nuevo contenido, algunas nuevas visiones, que ya está bien desde la última vez, que ya no sé cuándo fue la última vez, pero agüita, ¿eh? Si no fue el año pasado, primero mediados, no sé, sinceramente, no lo sé, la verdad. Pero bueno, aquí estamos ganando relación con este... Ya no me acuerdo si era niño o niña. Yo creo que le pusimos cariño. Le he dado besitos en la frente. Tiene los ojos de su madre, ¿eh? Todo hay que decirlo. Y los labios... Porque igual... Eso sí, las cejas azules son nuestras. Si me cambio el color de pelo, ¿se le cambiarán a él? Un poquito con eso, ¿eh? ¿Cuántas veces puedo hacer esto? Dios mío. Bueno, os voy explicando, vale. Mientras que... No sé, mientras que interactúo con mi hijo, ¿no? O hija, no sé lo que es. Bueno, el caso es el siguiente y es que, como os he dicho, pues han metido nuevo contenido, nuevas misiones y demás. No sé qué tal estarán traducidas, porque la última vez que metieron un pequeño pasecillo con nuevas misiones y demás estaban todas en inglés. Espero que lo tengan todo bien, bien, bien traducido. ¿Qué pasa? ¿Que esto puedo hacerlo infinito o qué? Bueno, cuídate. Uy, ¿lo puedo recoger? Es verdad, ¿lo puedo recoger? ¡Uy, qué mono! Mira, Sonia, nuestro pequeñín. Ahí, mira. Mis ojos son verdes. Los suyos son como castaños. Ah, pues mira, los ojos son míos. Los ojos son míos que son verdes. Las cejas también y los labios... Bueno, no hay duda. Es mío. Le puedo dejar aquí. Mantener el ajuste pulsado. Le llamamos cariño. ¡Qué bueno! Suéltale. Ahí, vale. La suelta ahí un poco, pero bueno, bien. Bueno, Sonia. No sé, un abracillo o algo. Dame... Un abracillo o algo. ¿Cuánto tiempo? ¿Después de cuánto tiempo, la Virgen? Eh, un masajito. Venga, ahí. Para desentumecer los músculos. Que tanto tiempo durmiendo en la cama ya. Esto se entumece y no veas. Es que es un solecillo. Vale, pues, eh... Nada. Nos vamos a ver. ¡Hombre! Scraps. ¿Pero qué haces con la vida? Oye, tengo comida para ti, Scraps. Toma ya, tengo comida para ti. Ahí lo tienes. Sí, señor. ¡Madre mía! ¡Sacamos afuera! ¡Increíble! ¿Qué habrá afuera? Estará. ¿Cómo se llamaba el robot? No me acuerdo ya, tío. Nuestro querido robot empleado. Sí, señor. Eh, le pagamos su sueldo, eh. Ahí le tenemos. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Alguno se acuerda? ¡Madre mía! Tengo la sensibilidad por las nubes. Darme un momento. Porque con este nuevo ratón... Sensibilidad de cámara, sensibilidad de cámara... Te voy a bajar así un poquito. Que con este nuevo ratón, macho, no veas como... Vale, mucho mejor. Un poquito más suave y fluido. Ahora sí. Vale. Pues igual que Sonia y el robot, que sinceramente no me acuerdo. A ver, ¿cómo era esto? Yo me venía a red social... ¡Ack! Eso es, eso es, Ack. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Vale, y bueno, pues... A ver, el día de mi boda, si os acordáis... Bueno, 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 bueno. ¡Madre mía! ¡Ahí lo tienes, Ack! He hecho bastante trabajo. He hecho un vistazo. ¡Sí, señora! ¡Cuánto tiempo! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Qué ilusión me hace volver aquí! Tengo el inventario petadísimo. Vamos a ver si recuerdo cómo se dejaba. Bien, con los muñecos de nieve aquí en pleno... ¿Qué estamos? En otoño. En pleno otoño. Esto era para... A ver... Almacenar materiales. Ordenar. Vale, se dejaba todo lo que hubiese ahí. Eso es. Entonces yo ahora me vengo aquí. ¿Aquí puse dos cajas al final? No, deja la caja. Deja la caja, por Dios santo. No. Poner en el inventario. Soltar. Ahí estamos. Vale, a ver, a ver, a ver. Abrir. Ordenamos. Ordenar todo. Sí. Vale, perfecto. ¿Y esto lo he hecho bien? ¿O es cosa mía? Ordenas. Qué gafas más fácil llevamos. Vale, y juguetes para el niño. Y los biberones. Y los pañales. Y la ropa que tengo aquí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vale. Pues el caso es que vamos a dar una vuelta, ¿vale? A pesar de que tenga... Uf, tengo el inventario muy petado. Voy a tener que vaciar aquí cosas, ¿no? Vale, voy a vaciar cosas. Y lo voy a vaciar, yo que sé. Aquí. ¿Sabes? La ordenada todo. Sí. Vale, voy a buscarme al... Acá, es que esto tiene que estar... Ah, ya lo han cambiado. Ya no están todas las cajas sincronizadas. ¿Y dónde estaba el resto de cajas? ¿No tengo resto de cajas? Sí, teníamos un montón de cajas puestas, ¿no? En el suelo. ¿Cuándo? Por lo mismo... Por lo mismo... Ah, sí, míralas, aquí. ¿Y no están ya sincronizadas unas con otras? No, ya no están... Ah, sí. No, 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 no. Ya no están sincronizadas unas cajas con otras. Con lo cual es un poco me... Pero bueno, bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Me molaba más antes. Pero bueno, esto que es de ropa... Lo podemos ir dejando por aquí. A ver que vacía aquí un poquito. Perdonad, porque decía... Claro, ya no me acuerdo el... Uh, pues el que las cajas ya no estén sincronizadas es un poco más coñazo, ¿eh? Ojito con eso. Esto lo podemos dejar aquí... Y... Y ya está. Si era por el rollo de dejar esto un poquito más vacío. Pues acaso, ¿sabéis? Vale, las invitaciones para la fiesta. Es verdad, ya me acuerdo que hicimos una fiesta y tú... Miren la tarta. Vale, bueno, ya está. Vamos a coger a... A jamelguiño jamelgoso. ¡Ay, tú, Lara! Se llamaba Lara, ¿no? ¡Ay, tú, Lara! ¡Madre mía! Bueno. ¡Jamelgo! Pero bueno, jamelgo. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yii-ha! ¡Mira, Emily! ¡Yii-ha! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos! Bien, bueno, vamos a ver. Examinemos el buzón. De Penny. ¡Oh, Penny, la cantante a la que le ayudamos, hizo un concierto y todo! ¡Hola, camarada campestre! ¿Te acuerdas de mí? Llevo viviendo en Walnut Grove toda una temporada... ¡Por cierto, por cierto! Antes de que acabe este capítulo, no sé si por el medio o llegando ya al final, seguramente dé un anuncio sobre algo que tiene que ver con este juego que puede ser muy interesante. Así que estar atentos. ¿Veis todo? Porque es que si no, no podéis... No podéis saber qué es. Luego, fue una temporada ya. La gente de aquí es muy despreocupada. Algunos tenderos solo abren sus tiendas cuando les apetece. ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas? Ya he actuado varias veces aquí. Mi canción ha sido un pequeño éxito. Incluso la señora Califa se ha ofrecido a patrocinarme. Es muy amable. Aún estoy muy lejos de los mejores cantantes de aquí. Pero seguiré trabajando en ello. He incluido una grabación de mi canción en este correo electrónico y unas fotos. Ven cuando puedas. Te enseñaré el lugar. Penny. Bueno, Penny, pues no sé cómo voy a ir, pero me parece bien. Vale, clasificación de talleres. Si os acordáis, aquí teníamos una clasificación todos los meses. Y según el número de trabajos que hayamos completado, pues así quedábamos y nos daban recompensas. Así que conservamos y nos dan ahí a tope con todo. Vale. Hola, cariño. He preparado algo. ¿Qué era? Ah, lo siento. No me acuerdo. Y ya lo he empaquetado. Seguro que fuese lo que fuese. Estaba bastante bien. Azúcar por dos. De Sophie. Hola, Mike. Tenía unas hierbas de más. Vale, nos dan hierbas por aquí. El Dr. Su. Vale. Y tenemos Deli que nos da unas crepes de champiñones. Ni tan mal. Vale. Y Penny, pues no hay mucha más historia, ¿no? Ven a ver, Metal y Pascual. Ok, ya no hay mensajes. Y vamos a ver, porque aquí en plan misiones no tengo actualmente nada. Así que vamos a ir buscando a gente. Vale. Si yo saco el mapa. No veo ningún iconito en plan, dame una misión. Pero sí que las hay nuevas. Así que vamos a echar un vistacillo. Vamos a ir hablando con la gente. ¿Qué pasa, Emily? Me alegro, me alegro que tus cultivos hayan crecido. Venga, monta por aquí. A ver, vamos a dar una vueltecilla. Son las 11 de la mañana. Todo tiene que estar abierto. Pero... Ojo, ¿hay aquí un nuevo icono? ¿Este nuevo icono? Ah, el de construcciones. Lo han cambiado por... Arbel desea algo. Gus tiene construcciones. Catálogo de construcciones. Vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a ir echando un vistacillo. Sam desea algo. Vale. Y así a priori... No hay mucha más historia, ¿no? Vale. Han puesto nuevos iconillos, por lo que veo. A ver si gestionamos el mapa. Información de construcción. Nada. Pum, pum. Y por aquí nada nuevo, ¿no? Vale, pues a priori como que no hay nada nuevo. Pero creerme, han metido un parche. Y hay como muchas misiones nuevas y demás. Así que vamos a echar un vistacillo a ver. Si poco a poco nos las vamos gestionando. A ver el catálogo. Ahora se ve ahí con un icono encima. Mucho mejor. Ya se ve que hay algo que se puede interactuar. Vamos a ver. Bueno, pues teníamos la casa a nivel máximo. La estación de trabajo a nivel máximo. El gallinero, estatua. Las puertas. Esto lo podríamos... Mejorar, ¿no? A puerta de mármol. Vale. Necesitábamos cosas para mejorarla a tope. Vale, vale, vale. Ya recuerdo. Pues tenía cosas en inventario como la arcilla y cosas de esas. Vale, 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 vale. Y luego la valla. La valla sí que estaba a nivel máximo, ¿no? Ah, pues no. Tampoco. Vale. Me faltan partes y partes y partes y partes. Pero bueno, hoy vamos a ver... ...qué conseguimos nuevo. ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, crack? Vale, perfecto. Pues no hay mucha más historia que uso. Y aquí, ¿ha cambiado algo la cosa? Vamos a ver... Esto eran suelos, ¿verdad? Paredes. Unas vides. Las historias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues cosillas y tal. No creo que haya cambiado mucho, la verdad, sinceramente. No nos engañemos. Vale. Vamos a ver, vamos a ver. A ver quién tiene las misiones estas nuevas que nos tienen que dar. A ver, ¡Jamelgo! Hay que buscar... Vamos a ir por aquí... ...tranquilamente. A ver, por aquí... ...un pasajero. La tienda... ¿La tienda ha cambiado algo? ¿Tiene algo nuevo? A priori no. Bueno, a ver... ...lo mismo han metido el parche, pero... ...gus y tus... ¡Déjame, déjame, crack! Venga, entramos para adentro. A ver, a ver, a ver. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves. Tiene que estar la gente trabajando. No sé dónde está la peña. Bueno, pues por aquí teníamos todo esto actualizado, ¿vale? No creo que haya nada nuevo. Todo esto aprendido, todo aprendido, todo aprendido. Con lo cual, ningún problema. La IA... La directora y Petra siguen preguntándose cosas sobre el pasado. Vale, pero nada más. Perfecto. Ok, ok, ok. Reliquias había un montón, como recordamos. Me parece que han metido incluso más nuevas. Esto es una exageración, ¿ya? Lo de las reliquias era a tope. Ojo. El increíble, man. Y cómo mola. Vale. Un muñeco y tal. Bueno, puede ser que hayan metido alguna. Tampoco la recuerdo para deciros exactamente. Así que perfecto. Nosotros teníamos una en casa, con lo cual sin problemas. Vale, vamos a ver. Salimos por aquí. Y... Entiendo que alguien me dará una misión nueva en algún momento dado. Bueno, es jueves. Vamos a pillar una misión... De lo que viene a ser del gremio. Y vamos poquito a poco. A ver. Con calma. Hay gente que desea cosas. ¿Tú deseas cosas, Albert? ¿Tú deseas algo, Albert? ¿Qué deseas? Un pedido de sopa de pescado picante. Venga, buena suerte la vida, Albert. ¿Han dicho que hay una taberna aquí al lado? Increíble. Vale, vamos al gremio. A ver, a ver, a ver. Vale, aquí tenemos las misiones de encargo. Bueno, y aquí tenemos ya con las misiones de rango S. Como necesitamos mucho material, necesitamos tres pilares de madera. Gracias. Esto me daba 1.213. Esta por aquí, cuerpo civil. Necesitamos tres lámparas a prueba de agua. 1.241. Y por aquí tenemos, necesitamos cuatro placas de aluminio. 1.209. Pues sinceramente no recuerdo ahora mismo cuál sería la más fácil. 1.241. 213. Voy a ganar con San un poco de reputación. Y esto que es tres lámparas a prueba de agua. Esto era con telas, historias y demás. Pero bueno, poco a poco. Vamos a echar un vistazo aquí a la guía. Nada, no nos dice nada. Intercambio de regalos. Bueno, hay alguna cosilla. Pero tampoco gran cosa. ¿Antoni? ¿Hola? Vale, pues nada. Esta gente sigue a lo suyo. Y echamos un vistazo al ranking, ¿no? ¡Uh! El taller de Higgins nos está sacando puntetes, ¿eh? ¡Ojito con el taller de Higgins! Información clasificatoria. El año 1. Pa, pa, pa. El año 2 también. ¡Kiriskaoke! Así se llamaba nuestro taller. Increíble. Sí, señor. Bueno, pues Higgins está por encima ahora. ¿La habrán metido machicha para que nos dé un poquito más de guerra a Higgins? ¿O no? No lo sé, no lo sé. Bueno, pues yo qué sé. Voy a hacer... Es que claro, a ver. Me da una vuelta por todo esto. Y no veo a nadie que me diga... ¡Oh, yo tengo una nueva misión! ¡Por favor! ¡Ayúdame con esto! Yo no sé si tiene que pasar un par de días. Para que se activen. Si tengo que hacer algo en concreto. Pero bueno, echamos un vistazo que nunca nos viene mal, ¿no? Por ahí va Sam. Vale, estas son las llamas. Eso es. Lo del barco allí al fondo. Bueno, pues a priori no hay mucha historia en nuestra máquina voladora. Y aquí tenemos un montón de cosas que si las cogemos no vamos a apretar el inventario. Con lo cual no las voy a coger. Vale, voy a intentar fabricar las telas de agua estas. A ver si me fuese posible. Telas de agua, telas de agua. Creo que por aquí no tengo. Esto era cuerda azul. Me parece que eran estas, ¿no? Telas a prueba de agua. Son cinco. ¿Cuántas necesito para la misión? Vale, son tres. Vale, ¿cómo se paraba yo aquí? No, 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 no. A ver, esto era cambio rápido. No me acuerdo cómo era. Shift, izquierdo, dividir. Vale, vale, vale. Tres. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. ¡Jabelgo! ¡Vámonos! Me entregamos esto rapidísimo. ¡Vamos! Venga. Trocotro, 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 trocotro. Y para adentro. Sí, señor. Esto ya me acuerdo yo como hacíamos esto. Esto era increíble aquí. Veis, seguíamos rapidísimo. Había que entregárselas a alguien. ¿A quién? A ver. Ah, bueno, se las tenemos que entregar a Sam, ¿no? Hemos dicho que era de Sam. Pues hay que entregárselas a Sam. Y Sam la hemos visto rápidamente corriendo por... ¿Dónde estás, amigo? Ahí. No te me distraigas. Y a Sam la hemos visto... A ver, a ver, a ver... Ojo, ¿y esto azul? Esto lo he puesto yo, ¿no? Sí, vale. A Sam la hemos visto que venía por aquí corriendo... Mira, Sam desea algo. Vale, 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 vale. He salido por donde no tenía que salir. No está bien la cosa. Sam iba por aquí. Esa es Sam. Hola, Sam. ¡Hi! ¡Hi! Vale. ¿Montar juntos? Ah, qué guay. No me esperaba yo esto. Espera, espera, Sam. Espera, espera. No te tengo que entregar a ti la misión esta. A ver, Sam. Escúchame, escúchame. Escúchame, escúchame. Uy, me falta un anillo. Escúchame, misiones. Entregar desde... Tres lámparas a prueba... Ah, claro. Si es que... Bien, bien. He cogido tres estrelas a prueba de agua y me he creído que eran las lámparas. Ya está. Así soy yo. ¡Pam! Fácil y sencillo para toda la familia. Ahora voy y lo mismo hago las lamparitas, ¿sabes? Que no nos viene nunca más. Y la trampa ahí para las llamas y todo. Vale. Ahora es cuando nos centramos en la vida. A ver. Yo me vengo aquí. Esto lo dejo. Y esto era estación de trabajo. Me tengo que venir aquí a lámparas y tengo para hacer... Añadir a la lista... Tres. Y lo que no sé es lo que tardaba en esto en hacerlo. Esto era la F para ver productos terminados. Ya las tengo. Así que nice. Me llevo las tres. Eso es. Vale. Ahora sí. Entonces, ¿a quién tengo que entregarle esto? Ahora sí. A Sam. Perfecto. ¡Madre mía! Esto es... Recuerda mía. Y nuestra granjita ahí con los patos, los pollos y las vacas y... Y todo. Madre mía. Increíble. ¡Increíble! Bueno, a ver. Mira, por aquí está Sam. ¡Sam! Escucha. Que al igual que antes no, ahora sí. Baja. ¡Hello! Toma, para ti para siempre. Gracias. Eso es. Perfectísimo, perfectísimo. Me da ahí un montón de cosas. Me sube la relación a tope con todo. Bueno, pues... A ver, vamos a ir viendo. Vamos a ir recordando un poco todo, ¿no? Esto es como nostalgia, ¿no? Me gusta ver aquí... Todo un poquito... A ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Cuánto dinero teníamos? 59. Me hace que necesitamos 99.000, puede ser, para... Aquí hay una tienda, ¿verdad? El botón este. Para poder ampliar nuestro terreno a tope de todo. Me parece que me faltaba una ampliación. Vale. Aquí era en plan de... De las de agua. Huevos. La fruta. Mira, las calabazas. ¿Puedo venderle? Bueno, pone 120. Le vamos a vender 100. Zanahorias tengo 19. Lino 44. Mira, patos tengo 6. Pues toma, llévate los 5 patos. Que esto, mira, nos daban 560. Ni tan mal, leche. Tengo 137. Bueno, pues llévate 100. Ahí, a tope. Los huevos. Toma. 200. Ahí está. Y lo demás, como lo tengo guardado en el otro lado, pues no me sale. Pero bien, bien, bien. Está bien, está bien. Como no me sale, no le voy a poner nada. La añadimos aquí y envía. Ya está. Y hacemos aquí un pedidito. Pero vamos. Bueno, bueno, bueno. Ok. Vale. ¿Qué pasa, Yeye? Pues ya está, Yeye. Nos vamos. Bueno, pues aparentemente no me dan actualmente ninguna misión. No sé si tengo que esperar a pasar un par de días o algo de eso. Voy a hacer una cosa. Voy a entregar esto que acabo de hacer ahora. Nos vamos a ir a la cama a dormir. Y voy a esperar a ver si cuando amanezco mañana me dan alguna misión o no. Si no, investigaré a ver quiénes nos daban esas misiones. Que una me parece que era Merlin, si no recuerdo mal. Pero claro, tú vas a ver dónde está Merlin ahora mismo. Porque si Merlin no está aquí, ya no sé dónde va a estar Merlin. Merlin está aquí. Pero no nos va a dar ninguna misión. No nos vas a dar ninguna misión. Aquí tenemos a Poggy. Y a nuestra querida Petra. ¿Petra? Hello. Con su voz a ron. Claro que sí, Petra. Claro que sí. Investigaciones. No tienes más investigaciones. Vale. Bueno, pues. Os juro, de verdad. Que han metido nuevo contenido. De hecho, lo que os iba diciendo. A ver, el tema de que os he dicho antes. Que había un anuncio muy importante relacionado con esto. Y es básicamente. He hecho una caricia. Y es básicamente que hace un par de semanas. Más o menos, yo creo recordar. Semana arriba, semana abajo. Anunciaron los creadores de Portia. Que estaban haciendo y gestionando un nuevo juego. Que se llama My Portia at Davos. Es decir, la otra ciudad en la que siempre se hablaba y demás. Y no sé exactamente la fecha de salida. No la han concretado. Pero sí que se sabe que van a hacer una segunda parte. Y es en Davos. Con un personaje totalmente diferente. Así que, bueno. Pues cuando lo saque. Pues evidentemente lo jugaré. Ya que este juego gustó mucho en el canal de su día. Lo jugaremos. Bueno, pues. Listo lo visto. Me voy a casa. Con todas nuestras armas y demás aquí con el armero. ¡Madre mía! Con las mazmorras, ¿eh? Lo que nos costó las mazmorras. Y días, y días. Hay de mazmorras. ¡Anda! ¡Que ya va andando! ¡Uy, mala virgen! ¡Mira cómo anda! ¡Vámonos! ¡Que ya he dejado de gatear! ¡Vámonos! ¡Pero bueno! ¡Ojo! Había una tecla... ¡Uh! Esto es nuevo. Contiene contenido. Descargado de paje suite. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Uh! Esto es nuevo, ¿eh? ¡Ah! Esto es del bebé. Level 56. El dinero que tenemos. Y esto. Y esto. Copia de seguridad. Cargar. ¡Ah! Esto es para cargar. La virgen. Y el F6. Era como guardado automático. Bueno, yo sé que había una tecla. Ya no me digas cuál era. En la cual podía... ¡Ey, ey! No pasa nada. Ven aquí, crack. ¿Qué pasa, colega? No llores, hombre. No llores. Toma. Venga. ¿Qué calviño eres? ¡Menudo peloncio! Venga, un besito en la frente. ¿Cómo controla, eh? Ya va andando, macho. Increíble. Dale otro besito. Venga, que se lo merece. Han dado sus primeros pasitos ahí a tope. Bueno, pues ya está. Me voy a ir a la cama. Eh, tú también, ¿eh? Mira cómo andas. Mira cómo andas ya. A dormir. Eso es. Hasta el día siguiente, va. Bueno, vamos a ver. Si cuando me levante hoy y no hay ninguna misión, pues ya investigaré un poco más. Experiencia ganada. 10.880. Buenos días, Sonia. Voy a darle de comer al bebé que tendrá hambre. Eso es. Interactuar. Toma. No tengo el vive. Aquí, vive. Pati para siempre. Le encanta. Ahí está. ¿Quieres más? No te puedo... Ah, sí, alimentar. Vale. Ahí estamos. Vale, pues lo mismo te da un vive de gratis. ¡Oh! ¿Qué ha dicho papá? Qué crack, ¿no? ¡Vámonos! ¿Qué sabe decir papá? Toma. Te has ganado. Que te acaricia el melancete. Ahí lo llevas. ¡Ha dicho papá! ¡Me habla! Toma. ¡Hala! Un besico. Pati. ¡Qué grande! A la practica mamá, que también se lo merece. ¡Venga, vámonos! ¡Sonia! ¡Has dicho papá! ¡Qué orgulloso estoy! Y me das un zubo, si es que es la mejor esposa del mundo. Bueno, vamos a ver. Salgamos de casa. Investiguemos un poco. Socialicemos. Pero rápido, porque esto ya se está acabando, ¿eh? Ah, y en inglés, como siempre. Anda, qué grandes sois. Hola, Petra, ¿qué pasa? Arlo found a mystery relic last night in the collapsed wasteland. Una misteriosa relic, tia. Anda. Ok, ok, ok. Mystery relic. Una caja de metal. Una caja de metal. Una caja de metal. Vale, 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 vale. Ya te entiendo, ya. Sí, hombre, claro que te puedo ayudar a encontrarla y poder abrirla. Hay un display en la frente de la caja de metal, pero el chip de datos dentro está dañado. Creo que si podemos reemplazarlo, quizás podemos encontrar una manera de abrir la caja. Bueno, puede ser peligroso, pero yo te ayudaré, de verdad. Vale, o sea, que tenemos que encontrarme el datachip, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos la misión, pero yo lo voy a dejar por aquí. ¿Y por qué viene el otro a jugar conmigo si nunca juego con nadie? Bueno, el caso es el siguiente. Ya tenemos misión, ¿vale? Tenemos que ir al Reset Center y conseguir circuitos simples y un conjunto de chip de inteligencia artificial. Tres concretamente. No será fácil, pero lo intentaremos. Si queréis que siga subiendo esto después de tanto tiempo, me lo decís. Si hacemos las nuevas misiones, si veo apoyo y tal, lo subiré. Si no, bueno, pues aquí os dejo que hay nuevas misiones y demás. Y poco a poco las iremos haciendo. Ahora, si no os gusta, pues lo sabéis, lo hacéis en casa y ya está. Espero que os haya gustado. Y en el próximo día, lo mismo, nuestro bebé ha crecido. Adiós, chao, chao.